Estos son los spoilers del capítulo 1072. El capítulo se titula El peso de la memoria. Un flashback, Vegapunk explica el poder de Kuma, convierte las cosas intangibles en cosas tangibles, como hizo con el dolor de Luffy en Thriller Park. Kaku usa su forma despertada contra Zoro, aunque Zoro lo vence. Se revela que Stussy es un clon de un antiguo miembro de los Pirates de Rocks. Esta vendría a ser Miss Buckingham. En la portada podemos encontrar a Cesar junto a Juts y a Quinn creando armas. La próxima semana no hay descanso. Nos explica también que Vegapunk quería que Kuma le ayudara en su experimento, quería que Kuma materializara su propia memoria para que Vegapunk pudiese investigar cuál es el peso de la memoria. Y acá, Ethan Bobby lo compara con el polémico experimento que se hizo del alma humana. Es que este capítulo va a tener muchas cosas. La revelación de Stussy me parece muy importante, y parece que vamos a comenzar a ver las batallas entre los Moivaras y el CP0. Y acá nos acaban de revelar también de que Kaku ha despertado su fruta, y eso me parece un tema muy importante a resalcar, ya que si Kaku pudo despertar su fruta, no me imagino a los demás. Y si ya va siendo hora de que los Moivaras también puedan despertar su fruta. Sin nada más que decir, me despido.